En las crecientes grandes se han llevado el barandal, se han llevado los barandales, Quiere decir que el río San Juan pasó por arriba de aquí, y la madera que trae, llevó los barandales. A la altura que llevaba, se llevó los puentes, los barandales. De llevar, de llevar. La vaca, está un caballo, un chivo, un sombrero típico, gente bailando. Aquí, pues imagino que es algo del río San Juan, y enseguida igual el puente, un pescado, pues me imagino que pescaban antes ahí, un tractor, notas musicales, un bajo sexto, me imagino que es ese, hace referencia a señor José Rodríguez, que es de aquí, y su casa que acabamos de visitar, la acordeón, venados, un violín típico también de esta área, la placita, y la cosecha que hacen aquí. Porque la joven que amaba en un tiempo, ahora es dueña de otro corazón. Bueno, pues nos encontramos aquí con este jacalito, se le puede llamar jacalito, pero en su momento fue una gran casa, que es la casa del papá de José Rodríguez, de José Rodríguez, de José Rodríguez, de Carlos y José. No sé si está evitado, no sé si lo puede pasar, pero ahora estoy haciendo unas tomas por aquí. Fíjate, allá, a los retiraditos se ve, ese cuadrito que hay, me imagino que ese era el excusado. Voy a ver si me puedo meter. Esta es la casa de José Rodríguez, la casa de sus padres. No recuerdo cómo se llamaba su papá. No, no, no. Fíjate, está abierto. Está una entrada aquí, y pues por lo visto la casa está sola. A ver si no nos regañan. Órale. Está abrido con un árbol antiga. Bueno, tampoco me voy a remar tanto, porque no puedo estar cerca de la entrada. Para que no se vea muy... Como que estoy viviendo mucho la propiedad, aunque ya estoy adentro del terreno. Y sí, ya fíjate como lo que pensé, que el cuadrito este es un excusado. Mira, miren nomás. Este era un excusado que se usaba aquí, en esta casa. Pues en este jacalito me dijeron así que le decían. Ahí la hierro muy alta, donde no viene la gente. Bueno, está alta, pero aparte está seca. No se distingue muy bien, pero está seca. Ahí sí es donde ha entrado gente. Procuradur, mira ahí. Ya tengo más. Lo que viene uno viendo, conociendo. Vamos a ver. Wow. Pues la casa, pues, por lógico, está abandonada, no. No hay nadie aquí. Ahí se ven algunas sillas adentro. Una estufa. No puedo abrirla tampoco. Aquí es un baño que al parecer lo han usado algunas veces. Wow. Y esa tapa de la entrada para otro lugar. Esos tanques mochados. Bueno. Historias que vienen uno conociendo. Bueno. En este caso, la historia ya está acá. Yo no sabía que existía. Saludos. Dos de vos. Vamos a hacer la vuelta, amigos. Echar la vuelta aquí al rancho El Chubasco. Propiedad de Carlos, Tierra Negra. Salazar. Aquí. Gracias, amigo. Solamente vamos a usar un ojito ahí leve porque no se puede entrar solamente para que la gente conozca las indicaciones donde andamos pasándonos este día de hoy. Acá mi papá. Mamá, no te metas porque... No. Y aunque se pueden meter por ahí, por abajo. Este grado para atrás. Aquí la gente que me acompaña, mi papá. Señor Beto. Bueno. Beto Cano. El rey de los ramones. Ándale. Vamos a sacar los nuevos ramones. Este rancho es el rancho de Chubasco de Tierra Negra y venimos a hacer una vueltecita para que la gente más o menos conozca. Solamente para que conociera la entradita. Nos vemos luego. Y yo quisiera formarle un Chubasco y detenerle sonarme el nación. Chubasco. 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 Chubasco.